Bienvenidos, bienvenidas a la semana 6 de nuestro curso sobre el Evangelio según Mateo. Gracias por el trabajo excelente de esta semana pasada, la semana 5. En esta semana 6, como habrán visto, van a entregar sus borradores iniciales de los trabajos interpretativos preliminares. Además, me imagino que la mayoría de ustedes elaborarán sus trabajos en un archivo en su propio ordenador y luego pegarán el texto de su trabajo a su Google Doc. Yo utilizo este sistema de Google Docs porque nos facilita el proceso de intercambiar trabajos y tal para lo que va a ser la siguiente fase de estos trabajos que es una revisión entre pares. O sea, un compañero, una compañera de usted recibirá acceso a su Google Doc y realizará una revisión de su trabajo según unos criterios que yo les voy a dar. Eso es lo que se va a hacer la semana que viene. Entonces, van a entregar los borradores iniciales de sus trabajos interpretativos preliminares para el lunes y luego en la siguiente semana, la semana 7, pues haremos esta tarea de una revisión entre pares antes de entregar los borradores finales de esos trabajos en la semana 7. Quería hacer unos comentarios sobre el excelente trabajo que se ha hecho en esta semana pasada, la semana 5, y luego quizás pues un poco de orientación a la narración que vamos a estudiar, el segmento de ella, en la semana que viene. Vimos en la semana 5 la importancia en el drama de Mateo de un creciente rechazo a Jesús, sobre todo por parte de las aldeas, los pueblos de Galilea, los más importantes parece ser, en los que Jesús ha proclamado el reino de los cielos y demostrado la presencia, el poder de ese reino a través de varias obras, sobre todo por medio de su delegación apostólica que Jesús envió al principio del capítulo 10. Entonces, varios de ustedes, varios de ustedes demostraron, creo, un cuidado muy bueno a la hora de interpretar la presentación de ese rechazo en la narración, porque si nos fijamos, este rechazo no se ha presentado en términos de la mesianidad, por ejemplo, de Jesús, o sea, estas aldeas, estos pueblos, no han rechazado a Jesús como Mesías, eso no nos dice la narración, no lo han rechazado como Dios, han rechazado la proclamación del reino y la enseñanza correspondiente a cómo hay que vivir frente a la llegada de ese reino de los cielos. En otras palabras, este es un rechazo de la forma de vida a la que Jesús está invitando a estos pueblos a vivir, tal como se presentó, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Es importante, creo, resaltar esto porque muchas veces pensamos que rechazo se trata primordialmente de no creer ciertas doctrinas, por ejemplo, no aceptar ciertas ideas sobre Jesús, sobre quién es, por ejemplo, no aceptar ciertas etiquetas que ponemos a quién es Jesús, pero no se ha presentado el rechazo de Jesús en esos términos en la narración, sino en términos de rechazo de su mensaje, y su mensaje no se ha tratado de él mismo, se ha tratado de cómo hay que vivir frente a esta llegada de reino que procede de los cielos, que es el reino de Dios mismo. Esto es importante para nosotros porque muchas veces creo que podemos pensar que los cristianos no participamos de este tipo de rechazo porque aceptamos las doctrinas tradicionales sobre Jesús, que él es el Mesías, que él es Dios, o lo que sea. Pero según la presentación de Mateo, yo creo que es muy posible, por no decir ya real, que los cristianos rechacemos el mensaje de Jesús, la forma de vida que él nos ha mandado. Es muy posible aceptar ciertas doctrinas, decir que creemos ciertas cosas sobre Jesús, pero no vivir de una manera consecuente con su enseñanza, consecuente con la llegada de reino de los cielos, tal como se ha presentado en Mateo. Y esto es clave para mí porque esto nos ayuda a evitar este error de creer que los cristianos somos los buenos de la película y las demás personas o las demás comunidades del mundo son los que tienen que cambiar y hacerse como nosotros. Pues no es exactamente así. Podemos imaginarnos, por ejemplo, hasta hoy día, que hay algunas comunidades, pongamos por ejemplo algunas comunidades judías que conozco yo, que por su compromiso a la Torah, a la ley que Jesús mismo está enseñando, están viviendo de una manera bastante coherente con lo que Jesús manda en el Evangelio según Mateo, aunque no aceptan del todo una doctrina formal de la mesianidad de Jesús. Mientras tanto, hay cristianos que afirman que Jesús es el Cristo, o que es Dios o alguna doctrina tradicional, pero que no les importa mucho vivir como Jesús nos ha enseñado a vivir. Su forma de vida no corresponde de una manera reconocible a lo que Jesús enseña, como la vida que refleja la cercanía, la llegada del reino de los cielos. En fin, es importante tomar en serio los términos de este rechazo que la narración misma nos está presentando. No es un rechazo superficial de unas doctrinas, de unas ideas, es un rechazo de la enseñanza concreta de Jesús sobre la forma en que el pueblo de Dios tiene que vivir frente a la llegada del reino de los cielos. Es un rechazo también de, por ejemplo, la humildad o la sencillez de los delegados de este reino que encarnan en sus personas, en su forma de ser, el poder de este reino. Muchos de nosotros, igual que las aldeas de Galilea, no deseamos un reino de las características que manifiestan los apóstoles en Mateo 10. Preferimos un reino que corresponde más a nuestras ideas de éxito o de poder. Entonces, nosotros creo que podemos participar perfectamente de este rechazo que Jesús denuncia en este tramo anterior de Mateo. Muy bien. Eso es más o menos lo que yo quería decir sobre la parte anterior de la narración que hemos estudiado. Igual, una cosita más es la importancia en medio de todo este drama y del rechazo del mensaje de Jesús en algunas partes, la importancia del papel de las autoridades. Todos los personajes de Mateo no son iguales. Hay una descripción distinta de diferentes participantes del drama y no podemos entender las tensiones del drama sin tomar en cuenta el papel que juegan las autoridades del pueblo, sobre todo las autoridades farisaicas, algunos escribas, pero ahora están llegando a tener más influencia en la narración también los saduceos. Hemos visto ya la influencia de Herodes. Entonces, no se plantea este rechazo del mensaje de Jesús como algo que hacen las masas independientemente de la influencia de las autoridades. Todo lo contrario. La influencia de las autoridades es crucial para entender el drama, la tensión de la narración. Y lo que yo quería aclarar, por ejemplo, en la presentación de la semana pasada, es que Jesús recurre a las parábolas en el capítulo 13 precisamente porque el discurso público, con tanta influencia de las autoridades, está llegando a cierta saturación en que es muy difícil comunicar algo claro sobre el reino por la forma en que las autoridades, con su enseñanza pública, con sus palabras en público, por los medios de comunicación de la época, están tachando a Jesús de un poder de Belzebú, de un poder satánico, o así, y entonces Jesús recurre a las parábolas precisamente para obligar a las masas a acercarse a su persona, a sus discípulos, para aprender cómo es el reino. Y esto tiene el efecto de obligarles a optar por las acusaciones superficiales que están escuchando de las autoridades de su época, o acercarse a Jesús, a sus discípulos, para aprender, aunque es escandaloso, de ellos, cómo es el reino que procede de los cielos. Bien, la semana que viene estamos realmente en el corazón de la narración, el centro del drama. Vamos a ver unas obras de tremendo poder de Jesús. Recuerden, sin embargo, que estas obras en sí no demuestran de una manera libre de ambigüedad que Jesús es el Mesías, por ejemplo. Hay figuras proféticas, por ejemplo, en la historia de Israel que realizaron obras muy parecidas a las que realiza Jesús en este tramo de la narración. La cuestión de quién es Jesús retiene todavía cierta ambigüedad, aunque está tomando cada vez más forma según avanza la narración y vemos cada vez más de la enseñanza y las obras de Jesús, pero siempre hace falta una consideración del todo para responder a esta cuestión de quién es Jesús. No hay una obra de magia en especial que de repente, sin lugar a dudas, demuestra definitivamente que Jesús es el Mesías. Para muchos, muchas personas, para las masas de la época que si siguen acudiendo a Jesús parece que es una figura profética, una figura profética asociada con el Éxodo, Elías, Jeremías o así, y esto no es un error pensar así. Nos demuestra cómo es el perfil de Jesús a estas alturas en función de la clase de obras que está realizando y la clase de influencia que está acumulando en el drama de la narración. Hay algunos pasajes muy difíciles de interpretar, creo yo, en el tramo de la narración que tenemos para esta semana. Les invito a tener paciencia, a intentar no saltarse a unas conclusiones que corresponden a los tópicos así de siempre, sino a indagar en los detalles del texto y permitir cierto escándalo si hace falta en Jesús mismo para poder permitir que la narración nos forme y no lo solucionemos así de una manera demasiado rápida y superficial. Creo que será un estudio rico y les agradezco su esfuerzo. Dios los bendiga. Dios los bendiga.